Hola a todos, aquí estamos otra semana en el canal de Toto Hoy hablaremos sobre qué es mejor, viajar con una maneta o una mochila Sí, depende de la persona, depende del tipo de viaje y depende de la edad Vale, personalmente a mí me encanta viajar con la mochila Y diréis, ¿por qué? ¿y cuándo? Bueno, cuando el viaje es que te tienes que mover, desplazar mucho, cambiar de ciudad, muchos medios de transporte Ahí, mochila sin duda, te la pones y para adelante Y diréis, ya, pero es mucho peso a la espalda No, es menos peso del que parece, ya que la mochila, el peso se reparte por toda tu espalda Ya que el importante, el que tenéis que abrocharos es el de la cintura Ahí es donde va a ir el peso principal Y después os abrocháis el del pecho y después en las tiras cargáis un poco Pero el principal es el de la cintura para que no te pese tanto la mochila Además de ello, tiene unos compartimentos súper útiles de cuando vas andando Pues puedes acceder fácilmente a tu cantimplora para beber Aparte tiene unos bolsillos donde puedes llevar pues tu teléfono móvil, tu documentación Para que sea fácil y no tener que andar a quitar y buscar en la mochila O sea, es todo comodidad Aparte de eso, cuando llegas a tu alojamiento, a tu sitio y quieres coger la ropa que está al fondo de la mochila Como tiene este tipo de cremallera que puedes acceder a cualquier momento, a cualquier parte de la mochila No tendrás que deshacerla entera y volver a hacerla y es súper cómoda Yo por eso me quedo en viajar de mochilero y como chiles y soy mochileros ¿Tiene funda para lluvia o algo? Tiene funda para lluvia, es verdad, por dios, la funda para lluvia pues es eso Pues te viene en la parte de abajo, la quitas, que llueve tal Pues da igual, da igual, está protegido Entonces que en esta pequeña cosa pues vienen muchos compartimentos y muchas cosas que te van a hacer tu viaje mucho más fácil Yo no sé ahora, Gosa, tú qué dirás A ver, me parece bien mochila, me gusta viajar con mochila y he viajado mucho Pero llega un momento en tu vida que quieres más comodidad Y por eso yo me quedo ahora con mi maleta Que cuando vas de viaje corto, por ejemplo de trabajo, con tu jefe no vas con una mochila No, no queda nada bien Entonces para viajes cortos que no tienes que cambiar tantas ciudades, países y tal Pues mejor con maleta, ¿vale? Tiene bolsillos por fuera donde puedo meter mi documentación, mi iPad Por dentro puedo poner ropa bien dobladita, planchadita Que llego al momento y tengo mi camisa planchada, no en plan Eso en la mía no pasa Claro ¿Qué más? Es muy cómoda en aeropuertos Que solo la coges, la arrastras y vuela Cuando pasa a otro país y quieres comprar, por ejemplo, tres tequilas Pues protege más la maleta porque es más durita Así que no tienes que ir preocupado por tus tequilas Yo me quedo con mi maleta Yo me sigo quedando con mi mochila ¿Y tú qué? Déjanos comentarios con qué viajas, con qué prefieres viajar Y nada, hasta la próxima semana Adiós